Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que mueve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis brazos presa para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo Pues ese es el fin Y así Convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro Este mutuo amor Para que nunca muera Y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis brazos presa para no separarnos Yo querré que mi viaje de gran vagabundo Pues ese es el fin Y así Convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro Este mutuo amor Para que nunca muera Para que nunca muera Y darnos aún más Deja que sea un respiro Hasta que seas tú De mis brazos presa Para no separarnos Para no separarnos Más